¡Suscríbete! Estoy contento, muy calento Portada en eso mi mujer me dio un botón Estoy contento, muy calento Y toda mi ropa la tiro por el balcón Si quieres, yo quiero, pero es que yo soy muy cuero A ti te gusta el dinero y la interesada yo no la quiero Yo te soy sincero, pero más trasero A ti te di la mano y me cogiste el brazo entero Estoy contento, muy calento Portada en eso mi mujer me dio un botón Estoy contento, muy calento Y toda mi ropa la tiro por el balcón Estoy con ella en la cama Ella a mi me llama Jimmy ¿Qué fue? Jimmy Y parece que le duele algo porque siempre me dicen Jimmy ¿Qué fue? Jimmy ¡Suscríbete! 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 Y, 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 y